Quedó inaugurado en el Museo de la Televisión Pública la muestra de la radio a la televisión que está compuesta por más de 50 caricaturas que reflejan el traspaso de los que eran los ídolos de la radiofónica argentina al que terminó siendo el medio más popular del siglo XX de la televisión pasando de Nini Marshall a Tita Merello, incluyendo también a Fidel Pintos, Luis Andrini, el inolvidable Pepe Biondi y a muchas figuras más de nuestra televisión. ¿Y dónde lo puede ver? Con entrada libre y gratuita acá en la Televisión Pública. La nueva señal televisiva. En principio me encantó, me parece muy bien presentada, muy prolija, realmente una cantidad de material notable. Por supuesto que a uno le hacen recordar un montón de cosas. Y qué bueno que haya habido este señor Maradei, que es el coleccionista, que haya tenido tan buena idea de hacer una presentación así y acá, por otra parte, en la televisión pública. Hay una historieta que es un tema que se sigue utilizando hasta hoy en día, que era de Toño Gallo, que salía en Canal TV y era Cholula loca por los astros. El término cholulismo sale de esa historieta. O sea, hoy cuando nosotros decimos cholulismo, es por Cholula loca por los astros que salía en la revista Canal TV, que era una revista famosa porque seguía específicamente todo el tema de la televisión. Bueno, decidimos traer una colección del Museo del Humor y del Museo del Dibujo, que son originales, de personas, artistas, que participaron de ambos medios. Y no solo de artistas, porque hay también programas, series que se pasaban por radio, que a lo mejor a un chico le parecería raro, o hasta un circo que se transmitía por radio, que es difícil ponerse en la mente de la gente que escuchaba y que se interesaba en este tipo de cosas a través de, bueno, no había imagen obviamente hasta ese momento, ¿no? Bueno, sí estaba el cine, pero en vivo se transmitía un circo.